¡Hola estudiantes! ¡Espero se encuentren muy bien! El día de hoy realizaremos un experimento de la oxidación de la manzana. Y para realizar este experimento necesitaremos un cuchillo, una manzana, un plato, jugo de limón y dos etiquetas. Como primer paso procederemos a cortar a la mitad la manzana. Este procedimiento lo realizaremos con mucho cuidado. Seguidamente vamos a agregar jugo de limón a una mitad de la manzana. Posteriormente debemos colocar una etiqueta en ambas mitades de la manzana. Ahora hay que dejar transcurrir 30 minutos y observaremos que ha pasado con ambas mitades de la manzana. Como podemos observar la mitad de la manzana que se ha oxidado es a la que no le agregamos jugo de limón. Mientras que la otra mitad en donde pusimos jugo de limón no ha variado su color. Esto se debe a que al cortarse la manzana se dañan las células de la superficie expuesta dejando salir enzimas que en contacto con el oxígeno del aire provoca que ocurra la oxidación. Este proceso se puede evitar con la aplicación de jugo de limón ya que su contenido de vitamina C es antioxidante. ¿Conoces otra forma de evitar el proceso de oxidación en las frutas? Comparte tu respuesta en los comentarios. Estudiantes que estudian.